En la madrugada de este viernes, los doradenses le dieron la bienvenida al último y más festivo mes del año. Esta alborada navideña contó con el acompañamiento de la Policía Nacional en búsqueda de garantizar la seguridad de todos aquellos que participaron en la caravana. También en los distintos barrios de la ciudad, familias y vecinos salieron a las calles a dar la bienvenida al mes de diciembre. Por otra parte, sobre las 10 de la mañana en la ciudad de la 16 de julio, la Policía Nacional llevó a cabo el lanzamiento del Plan Navidad para contarle a la comunidad doradense las medidas que se tomarán en esta época de fin de año. Afortunadamente, pues todo sale en tranquilidad, sosteniendo la aplicabilidad del Código Ley 1801 en cuanto a las incautaciones de pólvora en todas las actuaciones que sean ilegales. ¿Y sobre el lanzamiento? La Policía Nacional viene realizando los lanzamientos sobre el Plan Navidad, destacando las actividades preventivas y operativas que debemos realizar durante este mes dicembrino para que lleve una convivencia y seguridad ciudadana en paz en el municipio.